La gente piensa, yo digo que no, ¿sabe por qué? Porque es un deporte de caballeros, es un deporte de profesionales, de maestros, de maestros, ex campeones del mundo, olimpias de plata. ¿Quiere ver este torneo a tres bandas? Lo compartimos juntos. En el Boedo Villar Club se llevó a cabo en tres jornadas el torneo de Villar a tres bandas, denominado Ricardo Han, en homenaje a uno de los grandes jugadores que tuvo la Argentina. Tuvimos las desgracias en diciembre del año 88, se estaba por inaugurar la nueva sede de... Es un poco el Boca River con el Club Boedo del Augusto Berger Villar Club. Y el día de la inauguración estaban todos los socios preparando la fiesta y hubo una pérdida irreparable, una desgracia. Tuvo un accidente en el Club Berger y perdió la vida. A partir del año 88, toda la familia villarística se convoca año tras año a jugar esta copa en homenaje a él. Este es el único torneo que vienen los jugadores a jugar por el honor de ganarlo. Porque acá no hay viaje, no hay premios en efectivo, y todos los años se convocan los mejores jugadores del país a homenajear a Ricardito. Los partidos fueron a 40 carambolas y con eliminación directa. O sea, para que tenga valor la carambola, carambola libre, cuando toca las dos bolas ya vale, carambola, el cuadro se divide la mesa en cuadros. Tres bandas tiene que tocar antes de ser carambola en tres o más bandas. Más complicado. Según los grandes maestros del villar, dicen que es la más atractiva porque hay un poco más de creatividad y es más complicado. Es más lindo para el público, los dibujos que hace la bola, todo eso, es más atractivo. Finalmente, la copa fue para Fabián Oliveto, cuatro veces Olimpia de Plata. Segundo lugar para Rubén Fronsoy, el tercer lugar para José Heresma y el cuarto para Eduardo Espósito. Puedo asegurar que es muy, pero muy entretenido. Cambiamos de tema y de deporte. ¿Se acuerda que los varones en la Copa de Evian tuvieron muy...